Y vámonos con Sale el Sol y con Juanito, el esfumoso Soler. El esfumoso Soler. Muy buenos días. Bueno, usted sabe que no hay atajos para llegar a los lugares que realmente valen la pena. Por eso la disciplina es el puente entre lo que eres y lo que anhelas ser. Así que por favor, sé disciplinado. Y mientras tanto, vamos a ir con los pajaritos que son muy disciplinados. Muy disciplinados. Y buenos días, martes maravilloso, el equipo completo de Pájaros en la Alambre, los espectáculos. ¿Sabes que no hay? Ana María Alvarado, muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos aquí con nosotros para que les contemos de todo un poco. Muy de naranja, Joana Vega Viestro. Ahí venimos, gracias. De carabacita, de carabacita. Exacto, me falta nada más. Gracias, gracias por estar con nosotros. Licenciado Cati, buen día. Aquí estamos con toda la actualidad, todo lo que se ha suscitado en las recientes horas en el mundo del espectáculo. Así es, que bueno, oigan, pónganme las mañanitas porque hoy es el cumpleaños de Katy Perry. ¿A poco? Que está en Boca de Todos porque chequen estas imágenes que se convirtieron o, bueno, se hicieron virales y generó muchísima preocupación. Chequen el ojito de Katy Perry. A ver. Sí, pero de muñeca vieja, Lily, le di. De esas que nos daban miedo de chiquitos. Obviamente ha generado mucha preocupación. Ella no ha hablado al respecto. La pregunta es qué pasó con su ojo. Algunos hablan que puede ser un derrame, que puede ser... Sí, luego se queda pescado. Si te echan demasiado engrudo en la pestaña, también pasa así. Claro, paradisis facial. Pero fíjense que hace tiempo ella contó que tiene ojo perezoso. Así se llama, Wong Kai, en Estados Unidos y no puede controlar muchas veces lo que pasa con el ojo. Bueno, algunos decían que si era hasta un clon o que si era una Katy Perry falsa y que se le estaba cerrando el ojito. Pero sí generó mucha preocupación. Sobre todo porque como ella no ha aclarado qué fue lo que pasó y ya empezaron los que se sienten doctores en redes sociales a decir que debería tener cuidado. No sea como botox mal puesto, exceso de botox o algo así. Pero es que eso te... Yo que me he puesto botox, siento que de repente se van como bajando el ojo, ¿no? Pero se te baja tantito, ¿no? Eso te cierra por completo. O sea, aquí sí se le cerró por completo. Pero dices que se llama ojo perezoso. Ojo perezoso Wong Kai, en Estados Unidos. Todavía yo he escuchado hablar de eso. Ella ya lo había declarado hace tiempo. Ahora que venga alguno de los tantos especialistas que aquí desfilan, que aquí tienen, pues ahora sí que sus secciones que nos expliquen de manera. No más. Ahora sí que médica. ¿Tú le diste qué, Anita? Que ya vamos a un corte. Ah, eso le diste. No, que ya. Adiós. Haznos una paz a regresar con los espectáculos antes que nadie. Mejor que cualquiera y ya no con el ojo de Katy Perry, ¿eh? Oigan, varios famosos como Ninel Conde, Lorenzo Méndez, Garibaldi y más se sintieron decepcionados. Pues acudieron a Los Ángeles para cumplir con su presentación en un festival del taco en Los Ángeles. Y algunos se llevaron la sorpresa que no hubo adelantos, no hubo gente. Ni tacos. Ni tacos, ni chelas, ni nada. Fracaso total. Nos esperamos en Lingwood, California el 22 y 23 de octubre en la fiesta del taco y la michelada. Este fin de semana, en la ciudad de Lingwood, California, se llevaría a cabo por primera vez el festival del taco y la michelada. Dicho espectáculo contaría con la participación de artistas como Ninel Conde, Lorenzo Méndez, Noel Echagriz, entre otros. Sin embargo, el evento se canceló aparentemente por la poca asistencia de público y la falta de pago a los artistas por parte de los promotores. Ninel Conde utilizó sus redes sociales para dar a conocer los motivos del por qué no asistiría a dicho festival. Para informarles a toda la gente hermosa de California, de Lingwood, que estaba esperándome hoy, no me será posible presentarme en la feria del taco. Desafortunadamente porque hubieron cuestiones administrativas que no se concretaron, que serían necesarias para que yo pudiera viajar y transportarme hasta allá. Eso es lo que me informa mi management. Comentó que no recibió ningún anticipo para asegurar la presentación de esa noche. Pues bueno, las cosas así se complican cuando no se cumplen los requisitos para un apartado de una fecha con un 50% como debe de ser y con contrato y todo esto. Otro de los grupos invitados fue Garibaldi, cuyos integrantes se hizo un acto de presencia en el festival. Ante la prensa, Sergio Mayer lamentó que no existieran las condiciones técnicas para el espectáculo. Nosotros con la mejor disposición, yo en la personal, pagué los boletos de avión, pagué los hoteles, transporte, todo, para poder estar aquí y apoyarlos. Y venimos con muy buena disposición. Yvonne Montero, otra de las invitadas al show, sí se presentó aunque lo hizo ante menos de 200 personas. Mira, la verdad no estoy enterada como de mucho, yo vengo a hacer mi trabajo, vengo a cumplir con mi público, con la gente que me quiere y aquí demostrándoles que pues estamos al pie del cañón. Ahí aprovechó la ocasión para responderle a Niurka Marcos, quien asegura que no tiene trabajo tras su salida de la casa de los famosos. Ay, bueno, si supiera, si supiera, no tengo nada que decir al respecto, mi amor, yo creo que está clarísimo quién es quién, cómo somos, de la manera en que vemos la vida, las cosas, la manera en que percibimos a los compañeros, a los colegas y demás. Yo, la verdad es que como siempre lo hice, me reservo mis comentarios, soy de la idea de que si no tienes nada bueno que decir, es mejor guardar silencio. Hasta el momento, no hay una versión oficial del por qué dicho evento fue un fracaso total y se rumora que las pérdidas económicas oscilan en más de 6 millones de pesos. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Qué barbaridad, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque obviamente los artistas van con las ganas de trabajar, que no se les cubra, que no se les pague, no sé si no hubo promoción o la verdad están muy fríos ellos allá, ¿no? Porque Firme pone a reventar lo que sea, la MS pone a reventar lo que sea, Nodal pone, o sea, es que son artistas que están en la radio, que están en Spotify, que están de moda. Yo también creo, ¿no? Que la combinación tal vez de artistas no fue la más adecuada. No, y además, o sea, hablando en el caso específico de Ninela, ahorita yo estaba pensando, estos son los tipos de eventos a los que ella podría sacrificar, ¿no? Si de todo el mundo le iban a pagar y quedarse para poder ver a su hijo. Claro. ¿No? Por ejemplo, o sea, esto no valía la pena. Sí, quién sabe dónde andaba ahí, no sé si andaba en Miami. Sí, en Miami. Yo supongo porque habló del traslado para California. Ella ya está afincada en Miami. Sí. Entonces. Pues ese tema de que no ha visto a su hijo es una complicación, digo, ocho años cumplió Emanuel y no pudo estar con su mamá. Y qué lindo estar. Pero los sexenios no son eternos, los sexenios no son eternos. Cuando termine el sexenio, pues ya podrá, entonces, será difícil, diferente su circunstancia. O a Vero Castro, que también ya ves que un sexenio no tuvo trabajo. Pero fíjense, pues ahora sí que va a sonar feo lo que voy a decir, pero pues veíamos las imágenes que captó la cámara. Y hay gente, pues hay más público en un atropellamiento que con Ivonne Montero, ¿eh? Y luego, bueno, pero se me hace que a Ivonne sí le pagaron, por eso ella salió y cumplió con su presentación. Sí, que si te pagan, llegue uno o lleguen 15 mil, tú te tienes que presentar. Sí, ella, porque dice que con esta presentación inicia su gira, que creo que se llama Dinamita, y pues no fue precisamente... Oye, pero Ivonne debe estar más caliente porque suena la casa de los famosos para Estados Unidos, ¿no? Sí, suena más, ahorita está más. Oigan, ¿desayunaron aguacate? No, por fortuna no, por fortuna no, está carísimo, eso es para ricos, eso es para ricos. Porque me demanden, este, yo así, ¿a qué coraje haces para ricos el aguacate? Sí, el aguacate está a 80. ¿Qué coraje esta situación? Ayer justo platicábamos de que nos deberíamos unir y pues ya no hablar más de Livia Brito y yo dije, no, ¿por qué? Porque estoy esperando que las autoridades hagan su trabajo y que las autoridades pues determinen con testigos, con videos, ¿no? Que fue lo que hizo ella junto a su novio. Bueno, pues la vimos en el aeropuerto, se quiso detener porque quiso explicar que ella es la víctima del paparazzo al cual agredió y que ya le ganó la demanda, según ella. La víctima. La víctima. Como nunca, Livia Brito accedió a hablar con la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y ella aseguró que ya ganó la demanda que interpuso en su contra el fotógrafo Ernesto Cepeda, quien la acusó de lesiones y robo ante las autoridades de Quintana Roo. Pues ya ganamos, la jueza dio su parte positiva hacia nosotros, es el caso legal, el caso penal que interpuso esta persona, este paparazzi y ganamos nosotros porque pues es una imagen mía, es mi derecho. Dijo que no permitirá que los medios sigan lucrando con su imagen como figura pública. Lo que pasa es que lucran con la imagen, o sea, el paparazzi toma la foto, la vende, es lo que a veces la gente no sabe. El paparazzi lo que hace es que se esconde, toma la foto sin autorización del artista y lucra con la foto. Entonces, al venderla a una revista y la revista la vende, sigue lucrando y, o sea, sin autorización porque yo no le he dado permiso a la revista. Yo no estoy hablando de la prensa, estoy hablando de las revistas y de los paparazzis. La cubana negó una vez más que ella haya golpeado al paparazzo. Yo no lo golpeé, amor. Yo no lo golpeé. Entonces, ¿quién lo golpeó? Porque pues las imágenes... Mira, no te voy a contestar eso porque eso es un tema legal y ya se ganó el tema penal. Entonces, ¿no te arrepientes de lo sucedido? Pero, ¿por qué no voy a...? O sea... Porque al final le quitaste eso. Es que hacen unas preguntas ustedes, chicos, que de verdad... Y del caso de su pareja, Mariano Martínez, quien fue acusado de presunto secuestro a Kike Hernández, un asesor de imagen, comentó... Esta fue su respuesta cuando le preguntaron que los reporteros de espectáculos se están hundiendo para exigir respeto por parte de los artistas. Esto después de que varios medios de comunicación decidió no cubrir la presentación de Alejandro Fernández en las fiestas de octubre de Guadalajara... Ante la negativa de su oficina de prensa de dar entrevistas previas al show. Chicos, pues yo no los he tratado nunca mal. O sea, no sé por qué piensan eso, la verdad. Yo estoy con temas legales, por cosas legales que ustedes saben, pero yo a la prensa nunca la he tratado mal. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. No, la trata bien cuando ella quiere promocionar algo, porque ahorita el que tú le digas a un reportero, ay, es que hacen cada pregunta, te estaban preguntando si te arrepientes de haber golpeado, aunque tú digas que no, están las imágenes, están los testigos, se ve cómo ustedes se llevan el equipo del paparazzo, y sí, tú podrás decir, él está lucrando con mi imagen, estás en un lugar público, y su trabajo es ser un paparazzo. Es que ella no entiende ese oficio, ella no lo entiende porque dice eso es de manera ilegal, y su trabajo es ilegal. Ella no entiende a qué se dedican los paparazzis, que no es en México, es en todo el mundo, y llevan años trabajando. En Estados Unidos, en España, en todos lados. Ah, no, ella dice que es ilegal, y cuando lo vuelvan a hacer, los va a demandar, pero también en un punto tiene razón. Llega y dice, todos me critican en todos los programas de espectáculos, dijeron que no me iban a entrevistar, y miren, y todos entrevistando. Sí, es justo lo que platicamos ayer, a mí esos telenovelas, sus productos, eso sí, no me interesa hablar, y no voy a hablar de eso, pero sí me gustaría que las autoridades hicieran su trabajo y se lograra justicia. De eso sí, yo voy a seguir hablando, porque no me parece correcto lo que ella hizo con Ernesto Cepeda, ella y su novio Mariano. Yo pregunté a mi compañero reportero, a Quique Hernández, por qué la entrevistaron, dice, Gustavo, yo les dije, no hay que entrevistarla, y un reportero de TV Azteca, del programa Ventaneando, dijo, no, yo si lo entrevisto, entonces, si no hay solidaridad dentro del gremio, pues no hay nada, entonces, si lo entrevistan para ese programa, y no para este, entonces, vamos a reclamar. Entonces, cuando no hay solidaridad de parte de los compañeros, pues estamos fregando. Sí, tendremos que estar en el mismo canal todos, y eso es difícil. Muy difícil. Ya con lo de Alejandro, dos también se rajaron. Muy difícil. Exactamente. Estamos de regreso, pájaros en la mira, déjenme les cuento, compañeros, señoras y señores, que después de lo que sucedió con el luchador profesional, Shoker. El mil por ciento guapo. El mil por ciento guapo, que, híjoles, ayer lo vi, y tiene la mandíbula totalmente chueca. Se la rompieron. Se la rompieron en una lucha, que lo operaron, quedó muy mal, y dice que él fue víctima de un abuso de autoridades en la vía pública en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El luchador fue llevado a los separos, lugar donde le tomaron fotos sin su consentimiento, mismas que se hicieron virales en internet. Se tomaron unas fotografías que yo no autoricé, ni que me bañaron de agua, me echaron gas y me defendí. Como podía, me traté de defender, pero pues está bien que se ha luchado, pero no soy Superman, ¿verdad? Shoker, en compañía de su abogado, preparan una demanda por daño moral, contra quien resulte responsable de haber tomado dichas fotografías. Y directamente fue un daño a su imagen, un daño moral. Debemos de aclarar algo, él nunca cometió un delito. Lo único que hizo fue una falta administrativa. De hecho, estuvo horas de arresto y principalmente se pagó una multa. No hubo fianza, no hubo nada. Nadie lo denunció, porque quede claro, porque muchas personas creen que él cometió un delito o que le pegó a alguien. Jamás le pegó a alguien. Esto nada más fue un malentendido. La demanda estará lista en los próximos días. O tendrán que ir a presentar aquí y la continuación va a ser allá en Tuxtla Gutiérrez. Entonces ya tenemos corresponsales allá para que nosotros podamos coadyuvar de esa manera y sacar todo adelante. Shocker no tiene ningún dolor en el rostro debido al incidente. Sin embargo, tendrá que someterse a una cirugía en la mandíbula, pues la tiene muy lastimada debido a las batallas en la lucha libre. No tengo, no hay dolor porque no hay un nervio, el cual provoca el dolor bucal. Pero todo está excelente, me siento bien. Yo tengo otros propósitos. También existían rumores de que Shocker intentó quitarse la vida dentro de su celda por todo lo que ha sobrepasado y por fortuna no fue así. Creo que si me hubiera querido suicidar hubiera sido cuando me fracturé la quijada, cuando me rompí el tendón rotuliano, que no podía volver a hacer lo que más me gusta. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Pues hay que ver, ¿verdad? Si realmente abusaron las autoridades porque fíjate que cuando en las imágenes que vimos está tirado en el piso. Entonces no creo que haya puesto mucha resistencia. No, le dan toque, o sea, le dan con una macana de toques, lo desmayan, luego le ponen una, con unos, ¿cómo se llame? Una de esas cosas con la que pega una macana en el cuello, lo lastiman, queda desmayado, abre los ojos cuando está allá dentro de la cárcel. Pero ¿por qué empieza a tener este altercado con los vehículos? Un accidente de automovilista. No, dice él que primero perdió la cartera con dinero de identificación, además que quiso ponerle dinero y no tiene conveniencia a su celular crédito y había perdido la cartera, entonces salió muy enojado. Entonces se compró una botella y se la tomó. Entonces estaba todo deprimido, estaba todo deprimido sentado en el piso y llegó una camioneta, palabra de shocker, y lo empezó a molestar. Entonces dijo, déjame en paz, y la camioneta lo siguió molestando hasta que él se levantó. Entonces le pegó en el tolo y le dijo, bájate, y esos cuates no se bajaron, se fueron, y él se sentó en el piso totalmente deprimido, llorando, pues. Pero a ver, ahí está rara su explicación. Le quise poner saldo a mi celular, no traía cartera, pero me compró una botella. Pues si no traía cartera, ¿con qué pago la botella? Pero con efectivo, luego sueles traer un poco de morralla. Igual puedes ponerle el efectivo a un celular. O sea, esa versión está extraña. Y desgraciadamente las imágenes nos muestran que él no estaba en su cinco. No, estaba borracho. Ahora también yo le pregunté al abogado y me decía si está alterando... Es que ya eres Ana Pous. Tú ya eres Ana Pous. No, Ana Rivera, porque es nuestro abogado, Víctor Rivera. Entonces, no, me decía, si está alterando el orden público, las autoridades pueden someterlo. Ahora, como es luchador y todo, si él se puso muy loco, las autoridades sí pueden someterlo y para eso pueden darle toques, dependiendo, ¿no? Ahora, si también estaba casi desmayado y utilizaron demasiada fuerza, eso es lo que... A gusto de autoridad. Sí, ese es el tema, ¿no? Oigan, le pregunté a Krasovsky, al cirujano de Katy Perry, y me dice que se llama tosis lateral unilateral. Problemas neurológicos, migrañas severas, parálisis facial, mala aplicación de toxina botulínica, otros síntomas, problemas o enfermedades musculares como miastenia gravis, tumores de párpado superior. O sea, puede ser mucho, cosas... Lo que le pasó a Katy Perry puede ser... Qué horror. Por eso no me gusta ir al doctor, porque vas con un... De pronto te duele la cintura porque lavaste ajeno y te salen con un chorototote. Tampoco no. Pero hay que ir. Duele donde teníamos la cintura, Kaffi. Donde había... A donde alguna vez había cintura. Oigan, pues aquí nos hemos proclamado en varias ocasiones porque no le falten el respeto a los artistas arriba de un escenario. Julián Álvarez, el rey de la taquilla, fue agredido en pleno palenque. Pues una persona, ahí vean, ¿no? ¡Ay, Dios! El público le lanzó una lata de cerveza sin tomar en cuenta que se convierte en un proyectil y lo puede lastimar. Vean lo que sucedió, ahí lo estamos. Y luego, fíjense que del público, él y su gente de seguridad mandaron a sacar a esta persona. Pero se habían equivocado de chico y el público decía, no, no fue él. Fue el otro. Y ya sacaron al que sí lo hizo. ¿Por qué aventar una cerveza? ¿Por qué querer lastimar al artista? ¿Por qué lanzar proyectiles? Los muñequitos de peluche, como quieran, no hacen daño. Pero latas, botellas. Y esto lo vemos cada día más seguido. ¿Y sabes cuál va a ser el fin? Que veamos a nuestros artistas. Como a Luis Miguel. Ya con murallas. O con una malla. Ve, tanto criticamos a Luis Miguel y era un visionario. Exacto. Cuando quiso poner los acrílicos, que tanto lo criticamos porque decíamos, ¿quién le va a hacer algo? Pues él se adelantó a la edad. Oye, Anita, pero ni hielo vendían, ¿te acuerdas? O sea, Ana María y yo fuimos ahí. Entonces, una cubita. Caliente. No, pero si no, entonces es mejor agua. Pero no, pero es que luego la seguridad, los acuas, miren cómo me atacan y entonces me están haciendo. O sea, ¿para qué vas a un concierto si es que no te gusta agredir? O sea, nunca lo voy a entender. Es como los que se meten en las redes sociales, a los live, a mentarte a la madre. No te caigo bien. No entres a mis redes sociales, son mías. No que entren, estamos monetizando. Escriban, hagan todo lo que quieran. Estamos monetizando, aunque sea por medio de su odio. Ay, ya estamos en Trapitas al Sol. Y me encanta porque la casa está llena de las llamaderas. Así que, ahora qué, pues una otra indiscreción. Me encanta. Vas, Lisset, vas. Lisset, la señora Lisset. Por llegarte a temprano. Por llegarte a temprano. Qué coqueta. ¿Por qué de andar lindo vestido se puso ahí, Lisset? Ay, qué rico ese movimiento, ¿eh? Ay, tú qué harías. Vamos a ver, tú qué harías. Si encuentras a tu pareja con tu mejor amigo poniéndole los cuernos. ¿Cuál pareja? Dice, si encuentras a tu pareja con tu mejor amiga poniéndote los cuernos. O sea, está tu pareja. Sí, 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 sí. Ahí no hago nada, pero ya después le armó todo un paro. Pero no le harías un numerazo aprovechando que eres actriz. Ay, numerazo ahí, no. Ay, pero aprovechando que eres actriz. No, pero sí, sí hago que me vean, o sea, sí que me vean con mi cara de venganza y después. Muy bien, muy bien. Por eso, ahí, ahí. No, pero que sí sepan que los dio, o sea, que sí me vean que los dio, o sea, sí me le plantó. Y que les destruya la vida. Acuérdate que si no, Mami, siempre lo van a negar, o sea, si no lo hace es evidente. Ah, no, claro, claro, tiene que ver, por supuesto. Claro, pero ya... Hay un amigo que dice que hay que negarlo aunque te encuentre en el helado. Lo niegas. No. Eso lo dice un amigo. Ay, Dios, por si por... Por andar dando ideas de esas a la gente. Si no hay video, no va a ser video. ¡Dios mío! ¡Qué guisos! Vámonos. ¿De qué marca son? ¿Qué bonitos están? ¡Qué cabrío! ¡Ay! ¡Wow! ¡Confecciones! Ok. Pensa algo que no hayas confesado. Vamos a confesar algo que... Pero algo que de verdad no sepamos. Es algo real para que vean también mi lado oscuro. Lo confesé el fin de semana y nunca lo había platicado. ¡Auch! Siempre lo primero que hago al despertar es dar las gracias. Digo, Diosito, gracias por un día más. Hay quienes dicen que es un día menos, pero bueno, hay que agradecerlo todo. Y después lo que hago al despertar, abro la puerta de mi cuarto. ¡De rascas! Salgo y lo primero que digo es, ¡pinche Pedro! Pedro es mi hijo. Pero ¿por qué le dices así? Lo primero que digo es, ¡pinche Pedro! Es una confesión, Pedro. Te voy a decir por qué. Porque el niño se levanta todos los días en la madrugada porque le da sed y deja todo prendido. Entonces no saben lo que pago de luz. Entonces acto seguido, miento madres y ya luego vuelvo a la bondad de gracias a Dios por otro día. Gracias por permitirme. y ya luego dices… Mehof pourquoi hay que decir ¡pinche, Pedro! ¡Pinche! ¡Jero Pedro! ¡Ay, qué mal, Pedro! Y después de la meditación. ¡Ven a trabajar a Pedrito! ¡Ven a trabajar, venga! Me encantan las confesiones. Se falló. Se falló las confesiones. ¿Qué querías? ¿Sorpresa? No, pero aquí no es para este... Es que no estaba preparado para hacer una confesión. Algo que tenga que ver con Mónica. ¿Por qué siempre con Mónica? No, con tu trabajo, con algo que te haya pasado mal. ¿Sabes qué? Yo sé, negrito. Confísanles que te chocas. Que te hagan como... ¿Eh? No, no, no. Eso es más de Mónica. No, confieso... Confieso que ayer, en lunes por la noche, me fui a una pizzería cerca de mi casa. Se me antojó una pizza en la noche. Perdóname, Mónica. Y una caguama. Me comí una pizza y no pude evitar echarme... Dos chelas. Tres jeans. Te voy a decir por qué. Porque había tres por dos. Entonces... ¿Tres jeans? ¿Quieres tres puestos? Me dicen un jean... Ahora, era un jean tonic. El lunes, pues con la pizza no hay problema, viendo el americano, el Monday Night. Y entonces me echo uno y dije, pues, ¿por qué no el otro? Entonces me echo el segundo. Espérate. Y me dice la señorita, está yo solito. Y me dice la señorita, ¿y el otro? Le digo, no, ¿cómo tres? Me dice, es que es tres por dos. ¡Ay, chicas! ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien. Va, Juan. El señor Soler. No tienes que ir al gimnasio. El señor Soler Valls. Pero se fue la pizza. El señor Soler Valls. ¡Ay! ¡Ay, qué susto me diste! ¡Qué feo tiré a ese! Pero... Pero cayó, cayó, cayó. Si pudieras viajar al pasado para corregir algo de tu vida, ¿qué sería? ¡Qué bonito! Volver al pasado para corregir... Algo que no te haya gustado. Sí, pero no lo veré sin cámara. Bueno, pero habrá varias cosas. Una novela... No, 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 no. No, fíjate que sería... Sí cambiaría parte de cómo es mi proceder de... Siempre tan... Tan lineal. En línea recta, tan lineal, sí. Sí, no me funcionó. No, no me funcionó. No, no me funcionó. Pero ahora ya andas muy cool. Ahora ya andas muy cool. Ahora estoy muy cool. Sí, eso me parece. Ahora estoy muy contento. ¡Vas a dormir! Money, 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 money. Money, money, money. Money, money, money. ¡Qué mantelazo, hombre! ¡Ay! Ya se hicieron comer en ese mantel. ¡Gracias, Anita! ¡Ay, muchas sorpresas! Quiero hacer un picnic. Yo quiero hacer un picnic ahí. ¡Ay, ¿saben qué? ¿Saben qué? Hermano, se duele gorro. Pero fíjate. No, hermanita, te vas a hacer un picnic. No, no, no. No, no, no. Te vas a hacer algo muy mal. A ti te gustó, no te hagas. Sí, sí, te gusta. Quiero que cierres los ojos, te remontes a tu infancia y nos cantes un fragmento de la canción Una rata vieja que era planchadora. ¡Ay, en la torre! ¡Que era planchadora! ¡Ya, en la torre! A ver, hermanita, yo te la socorro. Una rata vieja que era planchadora por planchar su falda se quemó la cola. ¡Sí, sí! ¡Usé a tus ojos mal! ¡Rapito! ¡Rapito! ¡Ya la pobre rata! ¡La pobre rata! ¡Le quedó un rabito! ¡Ay! ¡Es una ruta, pásale! ¡Ándale, Alex! Dice que anda con dolor. Anda con dolor de pintura. ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Dale, te meneas! ¡Ay! ¡Confesiones! Haz una confesión. Algo del Siete Pilas. No, por ejemplo... ¿Qué podría hacer? Si te fueras a morir, ¿qué día elegirías? El último. No le tengo miedo a la muerte. Fíjense que no le tengo miedo a la muerte. Pero lo único que sí le solicito al Supremo todos los días es que me muera ya después de mi mamá. Que no sea al revés. Claro, claro. Sí, sí, sí. No le tengo. Sí, porque no se quedaría solita. No, claro. Entonces es lo único que le pido. Que ella no me entierre a mí, sino que yo esté así. Además es contra la natura, ¿no? Sí. Uno, lo peor que le puede pasar a alguien que... Dicen que es el único dolor para que los seres humanos no estamos programados y que no podríamos de alguna manera superar. Nos da tiempo de Sahido, ya no. ¡Sahid! No, ya no nos interesa su vida. No nos interesa su vida. ¿Qué te pasas aquí? ¿Qué pasaste? ¿Aquí el dardo fue? ¿Vas a decir que le pasaste el dardo por enfrente a las compañeras? Confiesa algo. Confiesa. Confiésalo ya. Confieso que odio a la gente que no respeta las vialidades, o sea, que se estaciona en doble fila. ¿Qué lo haces? No, pues yo lo hago. Y fíjate que siempre me peleaba, pero ahora ya estoy en calma y ya que fluya. Pero sí inventaba y me peleaba. Muchas gracias. Esto fue Trapito San Juan, una llena de alas. Sí, pero estoy panzanolo. Y estoy aquí para decirles que si quieren saber qué es lo que pasa en el ombligo del mundo, pues dan el excesor, que les ayudará a digerir mejor las noticias, para que no sientan mariposas en el estómago. Ahora vamos a darnos un atracón noticioso, con alguien que siempre tiene hambre por informar. Mi cuate, Enrique Villanueva. Es que aquí entre de nos, el Quique y yo nos llevamos de piquete en el ombligo. ¡Órale, Quique! ¡Qué cosa! Quiero darle un aplauso al Departamento de Caracterización. Qué bien le hicieron la barba, una barba tan pronunciada, impresionante. No, 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 es increíble. Manolito, unas abdominales, por favor. Pero bueno, ¿cómo estás? Quiero saludarlos. Señor, querido, querido. Tenemos mucha información. Miren, vamos a empezar porque ahora sí quiero conocer los panoramas y los puntos de vista de muchos de ustedes. A ver, de verdad, ya cada vez entiendo menos a la ciudadanía. Vean esta imagen y ahorita regresamos. Sí, no. Sí, no. A ver, miren, ya de por sí, deleznable que la autoridad tenga que ponerse al tú por tú con la ciudadanía. Pero ¿saben por qué pasó? Resulta que todo empezó, esto fue en Ecatepec, en el Estado de México. La policía detiene un conductor que venía manejando en estado de ebrida. El conductor incluso ya había chocado con un coche y con una patrulla. Al momento de que tratan de detenerlo, los vecinos se le van encima a la patrulla y a los policías porque querían liberar el borracho. Pero de verdad, yo no entiendo ustedes qué opinan. Fíjate que yo creo que está todo, de una manera, está todo tan mezclado, tan mezclado. La autoridad que no tiene autoridad pero que sí ostenta un poder que puede presionarte. La ciudadanía que en este momento no acepta la autoridad de una autoridad que no tiene pero que te presiona. Entonces yo creo que sí estamos todos, está todo llevado vuelta. Ya es muy raro. Imagínate ir a pegarle a un policía en Estados Unidos. No, no, no. Te comes una bala acá en medio de la cabeza. Exactamente. ¿Cuántos casos, Poncho, hemos dado aquí de la ciudadanía que dice es que el borracho mató a mi vecino? ¿Por qué no lo agarraron? Pero es que tienen todo mal, ¿no? Porque el proceder de la policía es lamentable. No, pero ellos hicieron su trabajo. No, 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 pero espérame. Pero agarrarse así a tiro limpio. Porque ahí, ojo, ahí ya eran sus máximas consecuencias. No, 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 claro. No, pero espérame, pero ese no la... No, no, no. Es que no hay maneras, o debe de haber maneras de cómo detenerlo, agarrarlo a sotas. Sí, sí, sí. O sea, eso de tiro directo, órale, güey, va, es como la secundaria. ¿Qué es eso? Pero como dice Juan, es una falta de protocolo y que ojalá empecemos a tranquilizarnos como ciudadanía. Ah, no, también. Pero no puede ser que tengamos esas autoridades de que quieran detener a un delincuente así. No, aquí estaban tratando de defenderse. O sea, de manera así, ¿qué? Aquí estaban defendiendo a los ciudadanos. Estaban defendiendo a los ciudadanos porque el delincuente... No, por eso. Bueno, como haya sido, pero así no. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y allá está la fiscalía, el borracho, vamos a ver cómo se van las cosas. Y que estos cuates... Sí, porque estos cuates se lleven también en la cárcel. Para la siguiente nota, me gustaría que Mona pasara aquí con nosotros, porque al final, ¿qué vamos? Nosotros somos los puntos de vista masculinos. Y necesito un punto de vista femenino. Miren, ayer colectivos de feministas protestaron en Ciudad Universitaria luego de las denuncias de abusos sexuales en contra de algunas alumnas en el CCH Sur. Quemaron la bandera que estaba ahí en el lugar. Después empezaron a hacer pintas en el mural de Siqueiros. Y bueno, se abre este eterno debate. Los monumentos contra los hechos. A mí me gustaría escuchar el punto de vista de una mujer de Mona, porque, híjole, a ver, me parece inconcebible que tengamos como problema que nuestras alumnas en escuelas públicas no puedan ir al baño porque van a sufrir una agresión sexual. Completamente. Y mira, esto que estamos viendo, justamente, como tú dices, de vandalizar de alguna manera, se tiene que crear un shock completamente, lamentablemente. Y qué lamentable que pase en nuestro país que no seamos escuchadas de otra forma por parte de las autoridades en tiempo y forma. No lo es. No se puede. Lamentablemente se hace de esta forma y no puede ser que no tengamos la seguridad ni siquiera en una escuela, en una universidad. Y con las autoridades, que es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. No es posible. Qué recurrente el tema, ¿no? No es posible. Nuestras autoridades, nuestras autoridades, nuestras autoridades, nuestras autoridades. Hay que ver dónde es, en verdad, el problema, el génesis, la raíz de todo esto. Y es porque las autoridades no toman en cuenta, en verdad, todas estas denuncias. Es que escucho lo triste, perdón, y me gustaría escuchar tu opinión, el tema del CCH estaba medio perdido, pero lo prendió el vandalizar a Siqueiros. Sí, sí, sí. Quizás, si no hubiera pasado esto, no le hubiéramos puesto tanta atención. Exacto, exacto. Ese es el tema. A ver, y de repente creo que es, para dar una opinión, creo que siempre debemos de intentar ponernos en los zapatos del afectado o la afectada en este caso, ¿no? Si a tu hija le hacen esto, en caso de que haya sido verdad, que no tengo por qué dudar. La mamá de la afectada ahí estaba y fue lo que debemos. Claro, por eso, a mí si a mi hija le hacen eso a mi hermana, fruta. Por supuesto. O sea, destrozo todo. Claro, claro. Pero es que no hay que llegar a eso. Exacto. Ese es el punto. Es una cuestión visceral. ¿Cuál es para evitar este tipo de cosas? Es una cuestión visceral donde sepas qué instancias legales van a jugar contigo. ¿Alguien le sorprende? ¿Qué pasa si usted hace cosas en los baños de... No, claro. No, no, lo creemos. Se sorprende mi indigna. Ese es el tema. Es espantoso que se normalice. Eso es. Ahí está el terror de la brutalidad de esto. Y lo malo es que, a ver, vamos a hacer un recuento. Va subiendo la violencia. Primero fueron los parabuses, después fueron las estatuas, después fueron murales de Siqueiros, después va a ser el ángel. Al rato, ¿qué tienen que quemar? Todas estas mujeres violentadas para que sean escuchadas de la manera como dices, Juan. Que las autoridades hagan algo al respecto. Así es. En fin, pero bueno, muchísimas gracias, Mona. Les cuento rapidísimo en qué va el polémico caso este de Black Jaguar White Tiger. Les cuento que la fiscal especializada en materia de delincuencia organizada investiga a Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador del Refugio, al igual que a dos exfuncionarios por presunto lavado de dinero. Vamos a seguir dándoles el seguimiento a este caso. Bueno, pues una crueldad animal que ojalá ya termine. A ver qué sucede. Pero bueno, ahora es momento de... ¿Que nos ayuden? Para la alerta. Todos, todos. Esta mujer se llama Anad Naomi Becerril Quesada. Tiene 18 años de edad. Fue vista la última vez el 21 de octubre en la colonia San Cristóbal y Catepec. Esto en Morelos. Si tienen la información, ayúdenos llamando al 800-89029-40, 800-89029-40. Esta mañana salimos a las calles para descubrir los mitos y realidades de... Cirugía plástica. Y para eso está con nosotros el doctor Alberto Trapazzi. Cirujano plástico, reconstructivo y estético. Así que vamos a buscar gente. Vamos. Estamos con Bruno. A ver, mito o realidad que para hacerte una cirugía estética debes tener 18 años para arriba. Mito. ¿A cualquier edad se puede hacer? Pues yo conozco desde los 15 y 16 años que se han hecho. ¿Ah, sí? A ver, ¿dó? Pues efectivamente es así. Hay alguna cirugía que se puede hacer antes de los 18 años. Por ejemplo, algún tipo de cirugía de nariz o otros temas que son más relacionados a la cirugía plástica. Entonces, reconstructiva sí se puede hacer antes de los 18 años sin problema. ¿Y cuáles no? Pues yo no recomiendo hacer una liposucción antes de los 18 años, un aumento de busto antes de los 18 años. Ah, muy bien. Perfectamente bien contestado. Ya está. A ver, Rosa María. ¿Mito o realidad que no debes hacerte cirugías plásticas en verano? Mito. ¿No tiene nada que ver? Nada. Bien contestado. A ver, Doc. Pues tiene razón la señora. En realidad no importa. Lo que importa es el calor, o sea, la temperatura. Y obviamente, digamos, si te vas a ir a la playa o te vas a ir de vacaciones, pues obviamente no te operes. Ah, por eso decía lo de verano. Exactamente, es correcto. Pero no importa la temporada del año. Señora María de Jesús, ¿mito o realidad que la cirugía plástica es solo para mujeres? No. ¿No? ¿También es para hombres? Sí. ¿Por qué? Pues porque el hombre también ya es vanidoso, primero. Y segundo, porque pues también a veces es necesaria la cirugía para reconstruir alguna parte dañada. A ver, Doc. Sí, muy cierto. El hombre es muy vanidoso y efectivamente ya tenemos casi el 50-50 de pacientes, tanto hombres como mujeres. ¡Órale! Perfectamente bien contestado. Muchas gracias. A ver, Gaby. ¿Mito o realidad que si tienes implantes no pueden hacerte pruebas para la detección de cáncer de mamá? Ah, realidad. ¿No se pueden hacer pruebas con eso? Le dice incómodo. ¿Qué está pensando? Yo creo que es realidad. Ok, a ver, Doc. No, no, no. Es un mito. En realidad, hoy en día con los nuevos aparatos podemos detectar tranquilamente problemas a nivel de la glándula mamaria, aunque tengas unos implantes mamarios. ¿Cómo la vio? Oh, es interesante. Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. A ver, Ariadna. ¿Mito o realidad que la liposucción se hace para bajar de peso? Realidad, ¿no? Sí. Yo, bueno, yo pienso que es realidad. A ver, Doc. No, pues es un mito. En realidad la liposucción no te hace bajar de peso. Solo lo que hacemos es quitar volumen, pero realmente en peso es muy poco lo que se pierde después de una liposucción. Órale, y si quiero bajar de peso, ¿qué hago? No, pues dieta. Desde Guadalajara tenemos aquí a Alma. A ver, ¿mito o realidad que el botox te deja sin expresión facial? Ay, pues la verdad nunca me he puesto, pero creo que sí he tenido comentarios de que de repente sí te quita un poco la movilidad, pero no del todo, no sé. A ver, Doc. Y sí es cierto, es una realidad. El botox lo que hace es paralizar ciertos músculos y obviamente si no está bien puesto o si se pone de más, el riesgo es una parálisis de toda la expresión facial. ¿Dura para siempre esa parálisis? No, como cinco meses aproximadamente. Ah, pues estoy dispuesto a arriesgarme. Ándale, para quitarte estas arruguitas de aquí. No, ve nada más como estoy ya. ¿Sí nos pondremos? Pues nos pondremos cuando lo necesitemos. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué les digo? Ahí les va. Ella es una mexicana chingona. Fíjense, emigró a los Estados Unidos sin papeles ni seguridad financiera, pero con la esperanza de triunfar y de haber trabajado limpiando mesas como lo hacen muchos de nuestros paisanos y paisanas. Y ella se convirtió en una exitosa empresaria, conferencista, escritora, demostrando que los sueños se pueden hacer realidad, señores. Así que, por favor, demos un gran aplauso a Adriana Gallardo, que se nos va a traer. ¡Bravo! ¡Bienvenida! 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 Tantos años de trabajo, de aciertos, desaciertos, tanta experiencia, sobre todo, haber llegado a los Estados Unidos sin nada y haberla hecho, para mí es de verdad una bendición, un honor y quiero que esa historia mía no sea la excepción, sino la regla. Entonces, eso me motiva, me motiva a dejar algo para mis hijos, para la gente que me sigue, para los mexicanos, los peruanos, para todas las mujeres que sepan que si yo pude, cualquiera puede. Me encanta. En tu libro hablas de los principios que debe tener una mujer chingona. Dame tres principios que deba tener una mujer chingona. ¡Híjole! Una mujer chingona tiene la habilidad para resolver problemas. O sea, nada la para, nada la frena. No se le cierra el mundo. ¡Claro! ¿A poco no? Totalmente. ¡Cualmente sí! Que son chingonas, ¿verdad? ¡Claro! ¡Cualmente sí! ¡Eso! Dos, es una mujer que tiene valores, que es tan importante. Es muy importante que la gente sepa que para mí ser una mujer chingona no significa ser una mujer arrogante, que trae a los hombres aquí o que se cree más que nadie. No, no, no. Una mujer chingona, como ya lo dije, tiene la habilidad para resolver problemas, tiene valores, es una mujer que sabe a dónde va, pero la que más me gusta es la de no se victimiza. ¡Ay, qué importante! ¡No victimiza! ¡Dejemos de echar culpas! ¡Yo te quiero aplaudir! ¡Yo te quiero aplaudir! ¡Es que sí! Justamente te digo una cosa, en las primeras páginas haces una pregunta muy importante. ¿Cuál fue tu primer miedo? ¿Cuál fue el tuyo? Es lo que yo te pregunto en este momento. Fíjate que mi primer miedo fue, no sé, aquella vez cuando mi mamá y mi papá se fueron al cine y me dejan a mí encargada con mis hermanas, yo soy la mayor de tres, y mi mamá me había dicho que si se iba a la luz, que agarrara yo a mis hermanitas porque les iba a dar favor, me subiera a su cama y que no prendiera velas y que me esperara que ella iba a llegar. Entonces yo me acuerdo que efectivamente se va al cine con mi papá, se va la luz y mis hermanitas empiezan a gritar, y entonces yo también junto con ellas, pero en ese momento sentía que el cuerpo me temblaba, o sea, me dio terror. Las abracé, me subí a la cama de mi mamá, y ahí, o sea, el yo sentir que les daba a ellas seguridad para mí fue increíble, y eso lo recuerdo muy vividamente. Oye, Adri, justamente ahorita que mencionas a tu mami, y lo quiero mencionar porque soy mamá, y qué importante es lo que le enseñamos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que puedan ser chingones o chingonas. Cuéntame, por favor, el papel que desempeñó tu mamá tan importante en tu vida. Híjole, esa pregunta me encanta y muchas veces me hace llorar porque mi mamita ya no está conmigo aquí. Y bueno, ella siempre tuvo una visión más grande que yo, ella siempre me impulsó, siempre creyó en mí, siempre me decía, tú puedes, hija, yo creo en ti, yo confío en ti. Y muchas veces yo decía, no, ma, o sea, yo no puedo llegar a un país donde pues no es tu país, no es tu cultura, no es tu idioma, no es tu gente, no tengo papeles, no tengo dinero. Y es así de, híjole, ma, y ella me impulsaba tanto, yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo de verdad voy a ver a esa mujer chingona y puede lo todo que dice mi madre? Y la verdad es que ella me decía, hija, es que si tú te la crees, ellos te la creen, créetela, camina derecha, aprende, enfócate, tenga valor. Y bueno, todo eso es gracias a ella. Y hoy por hoy, quiero decirle eso a las mamás que ven allá afuera, nosotras como madres estamos modelándole a nuestros hijos cómo lidiar con el miedo, porque el miedo es algo que va a estar presente toda la vida. Ejemplo también, ¿no? Así es. Exacto. Y lo que platicábamos con Jan hace rato, importante, cómo no poner nuestra felicidad en manos. En manos de otros. Claro, así es. Amo eso, amo eso. Y esa parte viene del no victimizarnos. Cuando nos victimizamos, perdemos nuestro poder. Claro. Nos debilitamos y le estamos dando a alguien más, a todas las situaciones, el poder de decidir sobre nosotros, sobre nuestra vida. Entonces, algo que yo tuve es que me enfoqué y convertí ese sueño en mi misión de vida. Y quiero decirles que cuando ustedes convierten su sueño en su misión de vida, están dando un no automático a todo, a todo, absolutamente todo lo que te distrae. Cuando tú tienes una misión de vida muy clara, un propósito, sabes perfectamente a dónde vas y sabes quién tiene que estar y no estar en tu vida. Ay, qué barro. Qué bonito. Y siempre estamos aprendiendo de las mujeres, pero los hombres también nos tenemos que devorar ese libro para entender muchas cosas. Todos. No es solo para mujeres, nada más quería decir eso. Gracias, Avis. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermosa. Gracias, ¿qué ha pasado? Gracias, señaza. Continuamos. Y andamos acá de regreso en Pájaros en el Alambre. Completamente. Y si está usted desayunando, dispénsenos, discúlpenos. Vamos con esta noticia escatológica. Se, pues, ahora sí que se volvieron virales unas imágenes en donde Paulina Rubio está defecando a la orilla de la playa y, de hecho, pues, utiliza la piedra como papel higiénico. Ay. Pero ya, ahora sí que ella, pues, sí necesitábamos saber, ¿no? Saber su, pues, ahora sí que su punto de vista o qué se refiere. Y dice que no es ella. Que no es ella, que no es ella. Que basta con que le veamos el cabello. Yo no me la tengo tan inspeccionada, tan inspeccionada como para saber ahora sí que si el cabello corresponde o no. Pero dice que basta solamente con ver que el cabello no corresponde. Entonces, ella niega. Pero sí niega que caga, como todo el mundo. Eso sí, así lo dijo. Y utilizo su... Palabra. Exacto, me apego a lo que dijo. Es que ahora que lo mencionas, nunca se le ve la cara a la persona. Y yo sí lo dije. Oye, Paulina, no creo que sea alguien que no se dé cuenta que trae las cámaras encima. Si te gana la urgencia, porque a veces gana. Lo siento, a todos nos ha pasado. Te metes al mar. Claro. No lo haces afuera. Sí, estuvo como muy rara. Pero sí, tienes razón. La cara no se le ve, aunque es parecida. Pero fue fotomontaje. Pues ella dice que no es y que basta con que veamos su cabello. Yo, la verdad, como no soy fan de ella, pues no me la tengo tan ubicada. No me la tengo tan ubicada. Sí, claro. Pero ella, pues ahora sí que esa es su coartada. Pero así dijo. Que si de feca, pues como todos. Porque eso sí, pues es una necesidad, ¿verdad? Sí. Necesidad fisiológica. Todos, todos. Claro. Y bueno, por otro lado, el cantante Lenny Kravitz hizo un viaje expresa a México para hacer una presentación de un lanzamiento, pero dejó a la prensa con ganas de platicar. Varios famosos lo acompañaron en la alfombra negra y ahí el apio fijano aclara un malentendido con María José. La estrella de rock internacional, Lenny Kravitz, está de visita en México para presentar un sotol llamado Noche Luna. Sin embargo, a pesar de anunciarlo con bombo y platillo, no dio declaración a la prensa que también pedía a Lenny que le diera un sot a su bebida y mostrarle el orgullo por su producto. ¡Shot! 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 A la alfombra negra acudieron varios famosos, entre ellos a Pio Quijano, quien mencionó que María José no está alejada ni de él ni de Cabá, simplemente tiene otros planes y no estará en la gira del grupo. Yo amo a María José y lo dije también en esa misma entrevista, dije, yo me siento orgulloso de la hermana que tengo por lo exitosa que es como solista. Un poco a lo que me refería es que el concepto que ella está manejando, que va como un poco para las mujeres con estas canciones que mueve, es un poco diferente a la parte de los noventas, que es un pasado, es un concepto muy diferente, pero no desde un lado negativo. El conductor y empresario Óscar Madrazo se refirió así al video donde supuestamente aparece Paulina Rubio haciendo sus necesidades fisiológicas. El productor Manolo Caro también hizo referencia a la polémica que rodea a la señora Verónica Castro por mantener conversaciones inapropiadas con jovencitas. Yo no puedo decir nada de Verónica, para mí mi experiencia con Verónica en lo personal fue maravillosa, después hubo malos entendidos, pero se quedaron en esos malos entendidos, yo no puedo opinar de la vida de nadie más. Es que yo nunca tuve un pleito con ella, para mí Verónica es eso, un gran recuerdo, una gran mujer y bueno sé que estuvo de cumpleaños, entonces le mando un fuerte beso y muchas felicitaciones. También estuvo presente Benny Ibarra, con su hija María y Sara Maldonado, quien ya superó su ruptura matrimonial y ahora se encuentra soltera, pero no sola. No sé, ya sabrán, ya se enterará. Al amor, siempre estoy abierta al amor, nunca he estado no abierta al amor. Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Mira, eso sí, las rastas de Lenny Kravitz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero mucho famoso. Pues, te diré, te diré. Ahora, quiero saber, ahora sí que nada más como porque el ocio, ¿verdad? El ocio a veces nos lleva a preguntas así. ¿Se dará tiempo para ver a la Natalia Súptil? Porque ella presume que, pues, que hubo. ¿Lenny Kravitz? ¿Con Lenny Kravitz? Sí, ella lo ha presumido mucho, Natalia Súptil, sí. Bueno, Natalia es guapísima. Sí, pero, ay, por favor, hombre. ¿Quién sabe si lo haya conocido en algún lado? Ella era modelo, ¿no? Tal vez participó en algún video. Pues, ella dice, ella presume, ella lo presume. Ay, pues, sí, sí, yo también lo presumía. Los tenta. No, pero, pues, yo también puedo decir que pasé por las sábanas de... Alejandro Fernández. No, ya, ese ya está muy babeado, ¿no? No, muy lambido, ¿no? Pues, otro más... Y pesado con la prensa. Ajá, el guapo este de... El que está casado con el zapataki, con la española el zapataki. Hairworld o eso. ¡I'm Chris Gemsworth! Sabías que yo al inglés, ¿no? Ah, ya te fuiste muy internacional. Pero, a ver, a ver, que me desmienta, que me desmienta. Ah, pues, sí, claro. Es que yo estaba pensando en los nacionales, que me fuiste muy para arriba. Exacto, tú muy bien. Oigan, vámonos con Giovanni Medina, que celebró el cumpleaños de su hijo, Emanuel, y le permitió platicar con la prensa de su relación, padre-hijo, a ver qué dijo. Y, bueno, Ninel, si tenían el pendiente, no, no estuvo en este día. Giovanni Medina acudió junto con su hijo, Emanuel, a una alfombra roja el mismo día del cumpleaños del pequeño, producto de su relación con Ninel Conde. ¡Feliz cumpleaños, Emanuel! Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuántos cumples? Ocho. ¡Ocho! ¡Eso me duerme! ¿Qué te regalaron? Mi papá ya me regaló mi iPhone. ¿Qué? Un iPhone. Te regalé. Gracias por mi pastel. Aunque estaba renuente a las preguntas, Giovanni habló sobre su labor como papá en estos ocho años. Ocho años, los mejores ocho años de mi vida. Muchas gracias. ¿Cuál ha llevado el aprendizaje, Giovanni, dentro de tantas cosas? No, me cambió la vida, pero miren, al final vivimos muy felices en plenitud. Por eso él aquí está, o sea, él aquí está mostrándose y yo entrando muy orgulloso de su mano, es mi héroe. ¿Las circunstancias ya van mejorando? Siempre, mejorando todo. Pero al escuchar el nombre del bombón asesino, así reaccionó. Sabemos que Ninel no pudo estar con él. Me agradezco mucho. ¿Vale a la bombita? ¿Tiene tu trabajo también como papá? Platícales tú. ¿Cómo es tu papá? Muy bueno. Ajá. ¿Qué te hace desayunar tu papá? Es que me hacen chef. ¿En serio? ¿Qué hacen tus hot cakes? Bueno, me hace a veces huevo y a veces otras cosas. Al insistirle sobre el tema y preguntarle qué opinaba del mensaje que Ninel Conde habría dejado para felicitar a su hijo en redes sociales, así respondió. Nada más para saber, ¿hubo algún contacto? Sí, el tercer tíquico. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Está bien lindo, bien, bien bonito. Yo fui a ese evento también con mi chamaca. Muy despierto, se ve muy despierto. Sí, y pues ahí estaba, como que me dio mucha risa porque dije, ay, a ver si no reclamo algo, ¿no? Porque ya ves que luego reclaman, pero no, cuando vamos con los chamacos todos nos portamos bien, pero la verdad bien, bien lindo y pues... Muy despierto. Qué lástima que... Y angelado. Sí, por estas situaciones se estén perdiendo, pues, Emanuel de su mamá, su mamá de él y no ha perdido, quiere su celular, el muchacho tiene ocho. Es que los niños de ahora, ya sabes que ya no los, pues ya no los ilusionas con las lagrimitas, ni nada, ya. Ellos quieren tablet, quieren iPod, sí. Y pensá que yo pedía los zapatitos mi alegría. Claro, claro. O el juego de química, no, y ahora ya... Es un juego de química. Y ahora todos, como bien dices, ya quieren el teléfono. Ay, sí, qué cosa, pero bueno. Estamos aquí en esta cocina delirante espectacular con una receta que va a ser de sus favoritas, fácil, cumplidora, deliciosa, rendidora. La verdad es que es una de mis recetas más favoritas. Oye, es que se debería llamar la receta Jan DuBerger. Ah, sí. Fácil, bonita, rendidora, cumplidora. ¿Qué tal, eh? O sea, es la receta Jan. Totalmente receta Jan. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unas piernitas y muslitos de pollo con un puré de papa espectacular, de voladísima. Y miren, para hacer este puré de papa, primero que nada, ponemos las papas bien limpiecitas en agua fría. La papa siempre se va a cocer en agua fría y de preferencia con cáscara. Y le vamos a poner bastante sal. Esto es bien importante. Si no le pones sal a tu papa, te va a quedar desabridón tu puré. Así que ese es un tip bien importante. Antes de que hierva o ya que hierve. Antes de que hierva. Agua fría, sal, ese es el procedimiento. Con cáscara o sin cáscara, siempre mejor con cáscara para que agarre menos agüita y el almidón no se ponga a flotar así tan libremente. Qué bonito lo dices. Qué bonito, ¿verdad? Yo estoy de verdad. Oigan, voy a utilizar aquí mi ingrediente estrella para hacer este puré. Por supuesto que le voy a poner iberia. Qué rico. En esta ocasión. Qué rico, papá. Qué rico, ¿verdad? Ahora sí ya se santojo. Le voy a poner un poquito de iberia con sal. Y eso me va a ayudar a darle una capita de sabor más delicioso. Aquí ya tenía un poco fundido mi iberia. Y por aquí se va a terminar de fundir. Así que sean generosos. Échenle ganas, ¿no? ¿Yo en qué te ayudo? Tenemos por aquí papa caliente. Esta papa la vamos a machacar. Otro tip bien importante. Cuando estás haciendo puré de papa, acuérdate. Siempre la papa caliente para que no se haga como chiclosa la papa, ¿no? Entonces, a medida de que tu papa esté bien calientita, la vas a poder mezclar mucho mejor con iberia, con un poquito de sal, con hierbas finas, con crema, con todos los sabores que a ti te gusten. Y ve qué bonito se machaca, ¿ya vieron? Entonces, tus papas ya que quedan cocidas, las pelas, las cortas en cubos grandes y bien calientita es cuando vas a machacarla. Cuando ya tienes aquí tu iberia bien fundido, es cuando le vas a agregar la papa para que tome todo ese saborcito. Yo por aquí voy a subir un poquito mi calor. ¿Vean más? Qué bonito sonó eso de subir el calor. ¿Qué tal, eh? Eso es bonito. Yo lo hago varias veces en el día. Subir el calor. Subirle la... Súbale la temperatura. ¿Cómo hay que no? Claro, va a meterle onda al día porque si no se va aburrindo. ¿Por qué no? Sí, estoy de acuerdo. Oigan, ¿saben que cuando estamos cocinando con iberia, a la hora de hacer pollo, le vamos a dar una capita más crujiente que va a hacer que todo nuestro pollo esté lleno de sabor espectacular? Tengo yo por aquí un puré que ya terminé, pero les voy a explicar cómo se hace. Y también quiero contarles, vean nada más esta capita crujiente aquí. Qué delicia, súper bien sazonada, maravillosa. Tengo por aquí mi olla para hacer el puré. A ver, Jan, tráete para acá esas papucas guapas. Miren, además, qué bien lo vato. Uy, uy, uy. Qué bien vato la onda. No, hombre, súper bien. Y ¿sabes qué? También me gusta esta onda del puré como con tropezoncitos, como más rústico. Me ayuda. Claro que sí, pero por supuesto. Muy bien. Yo me voy para acá con el tema del pollo. Yo, fíjense que a mí me gusta ponerle mucho condimento a las cosas porque siento que le da como su toquecito. Entonces, le vamos a poner acá sal a todo el pollito. Le vamos a poner un poco de pimienta. Ahora sí que es su pimientiqui. Me gusta ponerle un chirris de ajito en polvo leve, ¿no? No que quede al ajillo, sino que tenga un poquito más de saborcito. Un poco de orégano y albahaca deshidratada. Aquí se lo voy a poner aquí mismo. Albahaca deshidratada. Gran tip ese, porque le da mucho sabor y además olor delicioso. Completamente de acuerdo contigo. Miren, ya tenemos nuestro sartencito bien caliente. Igual le voy a subir otro poquito más para que selle muy bien el pollito. Ahí está. Este ya está. Ya vieron qué maravilla. Fíjense, lo revolvemos acá muy bien con todas nuestras hierbas. Y vamos a dejar que nuestro pollo se selle por todos lados. Una vez que se selle, lo podemos tapar para que los juguitos se queden atrapados en el sartén. Así, qué belleza. Siempre que estén sellando el pollo, empiecen a lo mejor por el lado de la piel, para que sea más fácil. Yo a las piernitas les quité la pielecita, pero a los muslitos se las dejé para que haya como que este contraste, ¿no? De crujiente y delicioso. Vean nada más. Crocante, dice el Tachi. Fíjense qué le voy a poner. Un trucazo allá en casa. Pónganle un poquito de nuez moscada. La nuez moscada va a realzar muy bien el sabor. Qué rico. Un poquito de pimienta blanca. ¿Quién te haga hecho un puré así de rico? O sea, así con esa consistencia. Porque es la manera de moverlo. O sea, es de echarle candela. Candela. Ahí está. Mezclarlo por ahí. La verdad que ya tiene Iberia y con eso va a tener un sabor. Es espectacular. Tienes toda la razón. Yo ya tengo uno por aquí. Tengo, vean nomás, uno terminado, más cremosón acá. Y al final tengo también mi pollo doradito. Ya lo pueden probar. ¿Saben con qué lo serví yo? ¿Con qué? Tengo aquí una ensaladita verde. Simplemente le puse unas hojitas de albahaca, pepino, aceite de oliva, sal, pimienta y vinagre. ¿Qué cantidad de vinagre? Por cada cuchara de vinagre son tres cucharaditas de aceite. Esa es la receta para una vinagreta. Y póngala encima de su pollito sobre el puré y van a ver qué maravilla de puré. Voy a probar. Solo quiero que se note el puré que hice. No, no, no. Es la verdad de campeonato. No creo que haya nadie que me gane haciendo puré. Yo tampoco lo creo, ¿eh? Yo tampoco lo creo. Bueno, vamos a probar. Un poquito de sal al final, ¿eh? Al puré, eso sí, no le has puesto. Yo vi. Yo lo vi. Ahí está, ahora sí. Va para adentro. Va para adentro. Miren, escuchen este tema. Mi hijo dejó a su mujer y regresó con su nueva familia. Bueno, pues ahí les va. Este es el caso que analizaremos esta mañana. Mi Gaby, querida, ¿qué te parece? ¿Cómo están, compañeros, familia? Qué gusto. Un tema tremendo, ¿eh? Tremendo. Aquí lo que sucedió fue esto. Un hombre, como muchos aquí en México, se fue a buscar un mejor futuro para él y su familia. Se fue a los Estados Unidos, deja su familia aquí. Y resulta que años después regresa con otra familia, con hijo y toda la cosa. Hijo de cuántos años. Bebé, chiquito, de como un año. O sea, no es de que, ojo, pero aparte todo el tiempo mantuvo comunicación el día antes de venir. Sí, con la esposa, con los hijos, con todo. Y dices, bueno, ¿qué pasó? Bienvenida, mi Katy Calderón. Hola, hola. Bienvenido de estar otra vez aquí con ustedes. Aquí el tema, mi Katy. ¿Cómo puede afectar? Les voy a dar un poquito más el contexto. Este hombre, los hijos del primer matrimonio, vaya, no son hijos propios. O sea, sí son sus hijos porque los adoptó y los niños le dicen papá y los ha criado. No son hijos de sangre. De sangre, su mamá le dijo, cuando se metió en la relación con ella, está seguro, porque hay niños de por medio. Señores, por favor, seamos conscientes. Hay niños de por medio. No, sí, yo estos niños los adoro, son mis hijos, tal, tal, tal. Siete años después sale con esto y ya con un hijo biológico. Entonces, que desechas a los niños no se hace. O sea, ¿cómo hacemos para que esta situación no afecte a los niños? Claro. Bueno, el tema aquí es lidiar con pérdidas. Y el tema de estos dos chiquitos es que ya tuvieron doble pérdida. Exacto. Entonces, justamente, y además súmale el engaño y la traición, porque cuando a mí alguien me habla y me dice, aquí estoy, voy a regresar, y alimenta mi ilusión, hace que yo lo tenga en un pedestal. Entonces, ¿qué sucede cuando de este pedestal me llega alguien que me estaba engañando? No es solamente la pérdida, no es solamente el tema de, o sea, ya no está mi papá. El tema es, o sea, está, pero está con alguien más. Y el miedo más grande de los niños es, quiere a alguien más que a mí, porque está llegando con otro, exactamente. Ese es como el hijo. O sea, me reemplazó, básicamente. Me hubiera ayudado, quizá, no sé, hablar con honestidad desde el día uno. Cien por ciento. O ya sabes qué, lastimas, supongo, pero lastimas menos. Oye, sabes que conocí a alguien, me estoy clavando, y te miran los niños decirles, también a los niños. Cien por ciento. Ojo, y si es su papá, o sea, una cosa es que yo me separe de su mamá, pero aquí yo sigo estando, soy su padre, ¿me explico? Y aquí el tema justo es eso, que ni siquiera puede que, oye, se fue a los Estados Unidos, ya no supimos de él. O sea, que como quiera, pues ya no supieron de él. No, 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 no. El día antes estaba él hablándole a sus hijos, cómo están, niños, no sé qué, y de repente llega y todavía, ay, es que no puedo decir esa palabra, es tan poco, son malos, ustedes ya saben, que le dice a la mamá, córrelos de la casa. ¿Cómo? Porque yo iba a vivir con mi nueva familia. O sea, desecha a los niños. Sí, sí, sí. Mira, platicamos de Juanito en la junta acerca de esto, que tanto también es, hablamos de desolación, de cómo llegar a un país para trabajar y para mantener a tu familia y le enviar dinero. Sabemos de nuestros paisanos lo desolador que puede ser, pero como menciona Pau, también la honestidad tenía que estar anteponiéndose a todo para no terminar en una tragedia. Además, hay como una, hay premeditación, hay alevosía y hay mucha ventaja porque él está, él está alimentando para que, claro, está alimentando una ilusión, una esperanza y no está, no es válido esto. Claro, ahora, justo lo estábamos platicando también, el tema de no saber mirar a tu interior, el tema de no trabajar en tu salud mental, el tema de cómo como cultura nos reímos, celebramos las cosas trágicas y las convertimos en chiste, en lugar de también permitirnos ese silencio de ver los sentimientos, las emociones que nos dejan vulnerables, porque justo esto que dices viene de personas que no se atreven, que no han tenido el aprendizaje y la valentía de mirar al interior, a encontrar esa desolación, a encontrar esa tristeza profunda y entonces a poder elegir, ok, quiero hacer algo con esto, porque entonces puedo ser honesto, pero si no soy honesto, ni siquiera conmigo y con mis emociones, yo ofrezco a los demás la despensa emocional que traigo conmigo. Y aparte la incapacidad de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Sí, es increíble eso. Exactamente. ¿Y cómo puede una familia entonces superar una traición tan grande? Pues mira, uno entendiendo el asunto, es decir, ¿qué le pasó a este papá? Este papá no tuvo la valentía porque no está acostumbrado a mirar a su interior, porque no supo lo que le estaba pasando. Si hubiera sabido y si hubiera mirado, hubiera dicho, hay dolor, hay soledad, hay tristeza, les voy a fallar en el acuerdo, vamos a cambiar el acuerdo. O sea, es uno, dos. A mí me está dando, o sea, doliendo mi corazón porque como pareja tengo esta pérdida, pero ¿qué creen? O sea, ustedes me tienen a mí como el adulto que se va a encargar de ustedes, ustedes tienen el dolor de su pérdida, pero vamos a salir. No vamos a dejar que él como papá se aleje de ustedes y la abuela por otro lado, la abuela el decir, a ver, tú con tu hijo, haz lo que tengas que hacer, enójate, regaña, lo que sea, pero tú no pierdas la relación con tus nietos. No, de hecho, la abuela, perdón, mis respetos para esta señora, porque la señora dijo, por supuesto que no, esos niños son mis nietos, puede ser que no sean de sangre, pero llevan siete años viendo con un niño, son mis nietos y no se van a ninguna parte y tú ten los pantalones de ir enfrentar a tu mujer y de hablarlo. Y de seguirlos cuidando. Porque yo no me voy a alejar de mis nietos. Totalmente, yo lo lamento, la verdad, por los chavos. Yo, por ejemplo, que no tuve un papá presente y que se fue y no hubo una traición así, me ha afectado mucho, me ha afectado mucho porque soy muy desconfiada, temo al abandono, temo a las mentiras, temo a la poca honestidad, o sea, sí tengo un tema. ¿Cómo podemos, o cómo puede esta mamá, esta abuela, cómo podemos alimentar a los niños que han sido traicionados de esta manera para que no crezcan con estos miedos y no hagan ese tema suyo? Claro, lo ideal sería que este papá, o sea, se faje los pantalones y pida perdón y hay pasos para pedir perdón, o sea, ahí es más, búsquenlo en mi Instagram para que lo hagan súper bien, o sea, es afrontar, es hacerte responsable, es mirar el dolor del otro y es poder decir, te fallé. Y cuando tú ves esa honestidad, esa honestidad repara profundamente, porque imagínate que ese papá llegue y te diga qué malo hice y veo tu dolor, en ese momento es impresionante como en un par de minutos, alivias toda una vida de dolor. Oye, y que les enseñes a los chavos que no tuvo que ver con ellos, porque luego crecemos sintiéndonos con valencia, ¿qué hicimos? ¿qué hice para que se haya ido? Te afecté toda la vida, toda la vida. Por eso tomó terapia, Mónica. Claro. Porque finalmente, señores, o sea, el amor a veces se acaba, a veces ya no funciona y se vale, pero díganlo, háblenlo, no hagan estas fregaderas, perdón, pero no, sean honestos, como bien dices tú, sean honestos con todo y consigo mismos, es lo más importante, y no anden por la vida pasándole por encima a los demás, porque yo aparte... Tienen una enorme cobardía esperar que todo explote por los aires, para ver los pedazos que queden, a ver, júntalos, y a ver, Pero porque piensan que no va a pasar, piensan que nunca se van a enterar, hay algo, ¿no? Claro, es también la culpa, la culpa y la vergüenza no te dejan mirar, porque es tan incómodo ese sentimiento, que justamente lo que haces, te hace que voltees a otro lado y tienes el elefante ahí sentado en la sala y haces como que no lo ves. Oye, y es difícil, o sea, no sé, creo que es muy diferente caminar por la vida cuando tú tomas la decisión y no cuando la decisión te toma a ti, porque si no es como, tengo que hacer esto, no dejes que la vida tome la decisión por ti, que es lo que quieres y ve por ello. Pero eso justo, esa agencia de responsabilidad, que es lo que hace que tú puedas decir, gracias a tus años de teap y tu inversión ahí, el decir, esto es mío, es decir, esto es mío, esto no es tuyo, esto no es tu tema, no es que tú eras alguien desconfiable, yo tengo un tema de desconfianza, yo tengo un tema de una herida que traigo cargando y entonces ahí es cuando si cada uno de los mexicanos nos hiciéramos responsables de nuestra, de nuestras heridas emocionales, este mundo sería totalmente otro. Parte de la culpa que va a cargar este cuate, qué necesidad. Trabajar muchísimo en el amor propio, sobre todo en nuestros hijos y no anden por ahí por la vida llevándose por delante a los demás, yo prefiero que me duela algo que me digan a algo que no me dije. Y menos a los hijos. Y algo que no me dijeron, y menos a los hijos. Traten señor y platicamos con él también. Ahorita mismo, me lo tengo para acá. Buenas tardes, amigable. Muchísimas gracias. Gracias a todos, familia. Cinco de la tarde los espero en Asuntos de Familia para conocer más de este tema, no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos, muchas gracias chicos, muchísimas gracias, muy generosos, muy divertidos como siempre, un gran programa. Y tengo tres como pensamientos para despedirme. Uno es deja de poner tu felicidad en manos de los demás. El segundo, aprende a conectar y gestionar tus emociones. Y la tercera es la disciplina, es el puente entre lo que eres y lo que anhelas ser. Sé disciplinado. Y mientras tanto nos vamos, hasta mañana. Adiós. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?